Bien, esta es la introducción respecto al análisis de redes sociales que pueden encontrar bajo estas siglas si necesitan mayor información es muy común que en el caso de artículos en español lo encuentren así como ARS o ARS, análisis de redes sociales o si son artículos en inglés, el Social Network Analysis SNA Les digo esto como referencia, así es que desean ampliar un poco más la información para su investigación y me gustaría recapitular, que creo que ya lo revisamos respecto a lo que ustedes me enviaron de los objetivos y lo que preguntaban hace un momento en la sesión creo que esto es la clave para todo, es solo un recordatorio las relaciones es la clave de las redes visualizar las relaciones entre los actores y qué tipo de relación creo que ahí es lo que podrían hacer para diferenciar entre una y otra a lo mejor una red podría construirse para relaciones de poder otra red para cooperación, otra red para intercambio de información y bienes materiales como me lo mencionaban tal vez esas sean las redes que podrían construir pero de todas esas redes sería útil que las pusieran como en escala de importancia es decir, cuál de las relaciones que desean visualizar son las más importantes y a partir de eso comenzar a trabajar algunas premisas para las redes, analónisis de redes sociales es importante contemplar que lo que se pretende visualizar es una estructura social esa es prácticamente la estructura de cómo está actualmente ese conjunto de personas, instituciones u organizaciones que desean observar al final las redes como una fotografía hay redes que se pueden hacer a lo largo del tiempo e incluso hay software que permiten hacer animaciones de cómo evoluciona la red pero depende también de datos históricos entonces si ustedes no están analizando una red a lo largo del tiempo y solo es establecer como una fotografía de lo que está sucediendo en este momento pues esta es la mejor forma de representarlo como una instantánea de esa estructura social la otra pues requiere mayor tiempo y obviamente requiere mayores datos, datos históricos ¿Qué más es necesario conocer acerca de las redes? Bueno, que las redes, esta representación gráfica permite principalmente visualizar los vínculos entre los diferentes actores de una estructura organizacional o sociedad definida ese es al final parte de los objetivos pero lo más importante diseñar propuestas para que esta estructura pueda ser intervenida y esos vínculos puedan o fortalecerse o reorientarse también una red implica pues la presencia de personas, objetos, organizaciones que intercambian diferentes bienes pueden ser bienes materiales o bienes intelectuales y existen diferentes tipos de redes seguramente ya habrán identificado en su búsqueda algunas de ellas pero lo relevante aquí es acerca de lo que pretenden representar con esa red ya sean estructuras de redes sociales estructuras familiares pueden ser redes semánticas redes de aprendizaje incluso redes neuronales hay muchos tipos de redes y pues se puede representar casi cualquier información que se conecte una con otra a partir de este tipo de análisis uno de los conceptos más relevantes dentro de las redes pues sería la estructura de cómo se conforma la red y sus componentes que son las interrelaciones y los nodos y los vértices hacia donde se dirigen esas interrelaciones esos nodos pues representan actores y desde la perspectiva social se unen a partir de líneas que determinan sus relaciones y lo que producen y las organizaciones pues pueden modificarse pero al final nos dan una estructura o una topología de cuál es la relación a partir de la forma de la red ¿qué consideraciones debemos tener a partir de esta situación en las redes? una del tamaño que es algo que también ya habíamos platicado lo mejor sería que no tuviéramos redes tan grandes porque se complica su lectura entonces lo mejor es que sean redes medianas cuya densidad no sea muy alta porque al final la densidad se refiere a la conexión entre sus miembros podrían hacer en todo caso redes regionales que es no sé cómo está en sus datos sería útil que lo compartieran para que no fueran redes tan densas y cómo se componen esto se refiere a cuál es la proporción que tienen los integrantes dentro de la red y cómo puede ser localizada en cada uno de los extremos de la red en los cuadrantes también otro aspecto importante son la dispersión y esto tiene que ver con la distancia que existe entre los integrantes de la red qué tanto afecta esto bueno aquí lo ponen en caso de una crisis pero al final es qué tan fácil es comunicarse entre unos y otros o quiénes necesitan comunicarse en determinado momento también la heterogeneidad se puede representar la heterogeneidad demográfica y la homogeneidad de una red o uno u otro a partir de los atributos es decir, cada nodo que representa la red puede tener diferentes atributos y en ellos está el sexo la edad el nivel socioeconómico etcétera o incluso la participación que tienen dentro de la cadena productiva que ustedes quieren representar eso puede también convertirse en otro aspecto referente al análisis de la red esos atributos también tienen vínculos específicos y esos vínculos pueden diferenciarse entre intensidad el compromiso incluso la durabilidad de las relaciones como les mencionaba hace un momento como la intensidad de la red no necesariamente puede durar mucho tiempo a menos que como son relaciones sociales pueden ser relaciones esporádicas a lo largo del tiempo entonces no necesariamente pueden permanecer por lo que es importante que distingan un espacio de tiempo o un periodo de tiempo específico a partir del cual ustedes están dotando esos datos para representar la red hay otros tipos de funciones también que se pueden representar a partir de la red en el que las relaciones interpersonales pueden ser de diferente índole ya sea por compañía social por apoyo emocional como guía cognitiva regulación social ayuda material etcétera todo eso permite dar acceso a nuevos contactos entonces la red también puede ayudar a que quienes son partícipes de la cadena productiva puedan entender tal vez la importancia que tienen algunos actores y por ende buscar estrategias para que esos actores importantes o representativos se conecten otras cuestiones que hay que considerar es que los individuos que pertenecen a las redes sus vínculos se construyen de diferente forma y es a partir de sus intereses sus actividades y las relaciones que tienen que posiblemente estén localizadas en diferentes ubicaciones es decir la diferencia geográfica no determina la intensidad de una relación entre actores este es el ejemplo que les mencionaba y que quería compartir con ustedes y también nos ayuda a entender un concepto respecto a cómo definir las redes este autor Grano Vetter es relevante en el tema de redes sociales y es uno de los autores clave para son citados regularmente cuando se habla del análisis de redes sociales dice el análisis de redes sociales está enmarcado en dos rubros o dos rumbos específicos uno el sociocéntrico es decir la red puede centrarse en las relaciones sociales a gran escala donde se observan las conexiones de todos los actores de un determinado grupo o grupos y por el otro lado está el análisis egocéntrico que se centra en los individuos ya se tiene identificado a ciertos actores que son importantes dentro de la red se puede extraer simplemente las relaciones que tiene uno u otro y entonces esa persona se convierte en el centro en el centro de la red se extrae ese actor se selecciona dentro de la red y se evalúan sus relaciones entonces pueden construir una vez que ya tienen la red grande solamente analizar o extraer lo que representa una sola persona o un solo elemento dentro de la red algunos principios básicos que hay que comprender respecto a las redes es que los actores y sus acciones pues son consideradas independientes es decir todos dependemos en una red de otras personas o de otras organizaciones quienes están aislados dentro de una red pues no no figuran por lo tanto las ligas y las relaciones entre los actores sirven para eso para transferir recursos tanto materiales como intelectuales hay ciertos modelos que estudian la estructura de cómo están relacionados los agentes dentro de una red y esto nos ayuda también a observar ciertas oportunidades pero también restricciones hay ciertas personas que son como en el esquema que les mostraba personas que obstruyen la comunicación más que favorecerlo pero también ayuda a ver qué oportunidades tenemos para que las redes se modifiquen los modelos de redes también pueden representar conceptos sociales políticos y económicos que definen patrones esto es importante porque cuando se representan la red podemos identificar ciertas ciertos patrones de relación que ayudan a comprender cómo es que se da esta estructura y por qué se da algunos de ellos son permanentes pero otros no y pueden ser estudiados bajo este enfoque ya sean como individuos como empresas como instituciones regiones y organizaciones y estos estudios pueden concentrarse en el análisis de las relaciones mantenidas por uno o varios agentes o en las estructuras relacionales que definen esos grupos o colectivos entonces a la luz de todo esto se puede definir la red como eso como algo que implica un proceso de construcción permanente que no es estática y es singular y colectiva es ambos acontecen en múltiples espacios de forma asincrónica y se puede pensar también como un sistema abierto que es multicéntrico que es heterárquico a través de la integración permanente el intercambio dinámico y diverso de los actores de un colectivo incluso con integrantes de otros colectivos lo que favorece o potencializa el intercambio de recursos que poseen y la creación de otras alternativas que fortalezcan y el autor se aprieta algo bastante complejo que es la trama de la vida pero es real porque al final esto permite conectar con los ecosistemas y cada miembro del colectivo se enriquece a través de múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla optimizan además los aprendizajes porque se pueden compartir de forma social o socialmente compartidos también creo que ustedes a partir de lo que me compartieron sería importante que definieran estas o que distinguieran estas dos estas dos nociones una la colaboración y otra la cooperación busqué algo que me ayudara a entenderlo y encontré que la colaboración es una filosofía de interacción personal y estilo de vida donde los individuos son responsables de sus acciones no hay una responsabilidad compartida incluye el aprendizaje y el respeto por las capacidades y las contribuciones de los otros la cooperación es una estructura de interacción diseñada para facilitar el logro de un determinado producto se distingue que quienes cooperan para algo interactúan quienes colaboran no solo lo hacen de manera particular y si hacen ciertas contribuciones por otro lado la cooperación pues está diseñada para eso para facilitar el logro de algún determinado producto a través de las personas que trabajan juntas en distintos grupos entonces identificar a los grupos de cooperación sería uno de los objetivos que podían tener dentro de su red y bueno lo que ya les había compartido que software es el que utilizo que ya les compartí una liga de eso en el grupo de whatsapp el otro software que pueden utilizar una vez que se tenga la red se exporta y ya se puede visualizar de otra forma en voz viewer y hay otros hay muchos softwares que nos pueden ayudar a hacer distintas representaciones de la red yo solo conozco esos dos pero estoy ya tratando de de integrarme o de capacitarme en Gephi por ejemplo en Circos que ayuda a hacer representaciones concéntricas como las que están aquí abajo incluso otros otros software en línea como Kumu que podrían ustedes ir pues conociendo y acercándose a ello para que puedan explorar que otros otras formas de representación pueden tener con la información que ustedes ya tienen y esta es la matriz este este esquema me parece útil porque es lo que vamos a estar ocupando y lo que ustedes pueden ocupar pueden yo les compartía el hecho de que hay matrices simétricas pero también hay matrices asimétricas entonces eso lo vamos a revisar con mayor detalle más adelante pero si es este el esquema de la matriz es esta hay actores que están interrelacionados y la forma en la que se dibuja la red a partir del esquema y el grafo que tiene como resultado es el siguiente si ustedes observan las relaciones entre A, B, C, D y E los primeros cinco hay relaciones entre A, B y E que es esta hay relaciones entre B, C, D y E que es de hecho el actor central por eso parece las mayores relaciones se concentran en B y sus relaciones con todos los demás actores y no tiene relación de hecho aparece aquí con F, G, H, I por eso aparecen aislados de hecho I aparece aislado no tiene ninguna relación y aquí aparece por otro lado C ya lo dijimos se ubican relacionados solo con B y con D y así sucesivamente entonces pueden analizar cada una de las relaciones y como están vinculadas para obtener esta conexión por ejemplo de segundo orden que aparece entre C F y es la forma en la que se vincula con el siguiente grafo a partir de que construyen la red es la visualización que pueden tener en el grafo y en el grafo es decir ya en el programa se puede modificar o mover la posición para facilitar su representación o ayudar a su lectura esta es la referencia que utilicé para la introducción es un libro que encontré en la UNAM que me parece bien como introducción para esto pero hay muchos otros temas voy a buscar también algunas referencias que les pueden servir para el análisis de redes que ya tengo identificadas el de Granobeter y otros para que puedan tener el respaldo de la metodología que van a utilizar para su análisis entonces pues esto sería todo como la introducción seguimos en contacto hasta luego